Cuba Información En 2009, la UNESCO presentó un informe sobre el segundo estudio regional comparativo de educación en América Latina y el Caribe. Con resultados impactantes, los estudiantes de Cuba casi duplicaron las notas de los de muchos otros países. Sorprendidos, los agentes de la UNESCO regresaron a Cuba y repitieron las pruebas, obteniendo los mismos resultados. Los más bajos de Cuba lograron incluso superar el promedio de la región. A pesar del bloqueo y la escasez de recursos, Cuba situó el 70% de sus estudiantes por encima de 350 sobre 500 puntos, mientras Argentina, Uruguay y Chile promediaron 300 puntos y Brasil y México apenas 250. Martin Carney, profesor de Stanford, en su libro La Ventaja Académica de Cuba, menciona algunas claves del éxito educativo en Cuba. Un número limitado de alumnado por aula, un mayor tiempo dedicado a las necesidades de cada menor y una alta inversión en educación, hasta el 12,9% del PIB. En contraste, un país petrolero y rico como México apenas llega al 5% en gasto educativo. La inversión, además, es sumamente desigual, con miles de escuelas semiabandonadas, sin materiales y con muy poco personal educador. En 1959, Cuba tenía tres universidades públicas, 15.000 estudiantes y 1.000 profesores y profesoras. Hoy tiene 67 universidades, 261.000 personas matriculadas y 77.000 educadores. Gracias al Programa de Municipalización de la Educación Superior, se han construido más de 300 sedes universitarias municipales. Además, 35.000 estudiantes de América Latina están becados en la isla. La educación en Cuba es, por supuesto, mejorable y tiene sus propios problemas, pero su situación está bien lejos de los problemas estructurales de otros países del continente. Aunque los medios que tanto critican a Cuba jamás nos hablen de ello.